El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay informó en forma extraoficial que el estradiol, producto utilizado para la inseminación artificial a tiempo fijo, seguirá suspendido un tiempo más. Esto responde a una imposición de la Unión Europea que sostiene que no pueden recibir cortes de animales que en cualquier etapa de su vida hayan recibido ese producto. ¡Gracias!